Vamos a mostrarles un tuit publicado por el presidente Martín Vizcarra hace unos minutos en el que se ve con César Villanueva, dice con César Villanueva trabajando por el país hashtag el Perú. Primero lo que confirma pues la información de que él va a ser el próximo presidente del Consejo de Ministros. Y muchos deben estar acercándose pues a ese blog, haciéndole zoom, a ver si hay una lista de nombres.